Volvemos un segundo con el tema de Valeria Massa. No nos piden que ya los audios lo han escuchado. Valeria Massa hace una historia de su vida, un biopix, biopix. DocuSerie. Le agradece poco a Pancho Dotto, como explicó Montaña. Se enoja mucho Pancho Dotto, le envía dos audios a Diame en Rojo, que ya lo pusimos a Alele. Pancho Dotto está internado en un centro ambientista en este momento. En Derrick. Y muy bien trajo información. Muchas gracias. Kavak, que Kavak desmintió a Kavak. Sí, Kavak desmintió a Kavak. Y Kavak aporta ahora el tema, porque ¿qué era Valeria Massa en aquel momento? Y él trae fotos. Claro, la número uno de Araceli. En ese momento era Araceli, era Mariana Arias, era Elizabeth Márquez. A ver, dan unos nombres. ¿Hay quiénes están? Ahí tenemos a Andrea Bursten. Carolina Peleriti, Andrea Bursten y está Valeria Massa a la derecha. ¿Quiénes son esos chicos? ¿Y los dos chicos? Pancho Dotto. De Vincha. Ah, no es insalto. Y Saura Fede Rivero, que era el marido de Andrea Bursten, que falleció lamentablemente. Ah, mirá. El amigo de Marcelo. Mirá vos. Fíjate Peleriti, ¿a eso te referías cuando era más voluptuosa? Porque Carolina era más voluptuosa. Sí, el modelo era más... El mercado pedía... Y había otra foto que también tenés. Hay otra foto que se ve la altura también, que todas tienen... Mirá, todas las mismas alturas, pero Valeria. Bueno, Valeria es la más alta. Por eso, no les jugaba a favor, por lo que decía Horacio. ¿No les jugaba a favor ser alta? Y en ese momento, me parece, buscaban otros... Eran las bombachotas que se usaban antes. A ver, démoslo en nombre. Eran todas con ropa interior. A ver, ahí está, Araceli. Sofía Pereira, Julieta Kemble. No, ni idea. Bueno, Valeria en la punta de... Andrea Burstein. Andrea Burstein. Me falta un nombre, nada más. Araceli, dijiste. La rubia que está... Está, Valeria. A la izquierda está Vicky Nocetti. A la derecha está... Una de las que nos... Después está Julieta Kemble. Después está Araceli. No me acuerdo el nombre de la chica que está al lado de Araceli. Dolores Trull, no. Y la de... Andrea Burstein. Andrea Burstein. No, no me puedo acordar el nombre de la chica, la anteúltima. Vos no habían así, vos y Cudillo estabas cartoneando, estabas cartoneando... No, comaradona. Era chiquita. Cudillo no estaba cartoneando... Estabas cartoneando... A ver, perdón, querido. Estudio de los tres años. Fue una carrera y sigo estudiando. Para que tengan una idea. Cartoneando, cartoneando con... Cartoné en los ignorantes. Ustedes han trabajado en la gráfica. A ver, cuando vos planteás un aviso... Sí. La derecha del aviso... El centro y la derecha... El centro y la derecha. Valeria está a la izquierda completamente. No era una estrella. O sea, esta foto es Araceli Campbell, ¿no? Es Campbell, digo, Campbell. Araceli, Julieta, exactamente. Pero ahí se lo conocemos a Araceli y a Valeria. Lo que pasa es que Valeria en la punta izquierda también te salva la foto porque hace que la mire para izquierda. Sí, pero es la más fácil de cortar en gráfica también si tenés que sacar algo. Ah, alta. No, digo, a veces por una cuestión de espacio. Editor de gráfica. No, está bien. Editor de gráfica. Editor de gráfica. Editor de gráfica. Editor de gráfica. Te da la foto, viene el editor y te dice, no te entra. Viene el... Hay que achicar. ¿Qué no te entra? Achícame la foto. Fíjate que de la mano no podés cortar ninguna. Se nota. Sí, es verdad lo que decís. A lo largo de los años la moda, es raro lo que se plantea y a veces hablan de... No. La moda utiliza ciertos parámetros, tanto en el estilo hombre como en el estilo mujer. Claro. El modelo mío no fue nunca. No, pero para si vos buscás fotos de... Yo parecí un canichetoide a los 15. Nos hacíamos la permanente. ¿Cómo te hacías la permanente en el flequillo? ¿Y el otro día mandaste tu flir? Ayer te atendieron en la jaula. Estaba de moda que te hacías la permanente en el flequillo. Hoy estoy a la playa con mi tanga té.